¡Suscríbete al canal! 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 Inclinada hacia las patadas, los lows También a la zona media Incluso Sánchez está mejor físicamente Se lo vemos plantado, más atlético Amarra ahora Amagó con el codo Pero no puede porque estamos en modalidad K1 No en Muay Thai Y está fuera del reglamento Bueno, primer round parejito Yo lo vi inclinado hacia Sánchez Que tiene ese pantalón Se podría decir colorado Ahí está el término correcto Que obviamente fue más determinante Más decisivo Y que dio golpes más certeros, ¿no? A ver, atención Hay sangre en su dedo Va a continuar, parece ser Pero no es para nada alentador eso Va con patada alta ahora Sánchez Se amarra nuevamente Buscó la rodilla también Que es difícil al ser tan altos La concreción de la rodilla se complica Porque está la cabeza a mucha altura Y tiene que dar un salto Para poder concretar esa rodilla Y eso fue lo que pasó recién Al no poder concretar Besó la luna Están ahora en amarre Izquierda, derecha Atención que Fueron buenas manos por parte de Gutiérrez Que tiró la goleada Muy anunciada Otra Y hacíamos mención también A lo que decías recién Bambán Que cuando Tiene la guardia muy abierta Y ahora se dio cuenta De eso Gutiérrez Y empezó a sacar provecho Buena derecha ahora Atención Que no fue caída En su totalidad Pero Entró Atención Que casi se sale del rin Y se sale de la vaina Sánchez Que lo sigue buscando A Gutiérrez Pelea trabada Pelea renida Son pesos altos También las mañas De cada uno Juegan su palilla Su pelea Su partido Siguen amarrados Estamos en el segundo round Busca la patada alta Está incómodo Sánchez Seguen amarrados Ahora Buena rodilla Ahora Por parte De Sánchez Sánchez Atención Ahí Hay cuenta De protección Para Gutiérrez Y se nos termina El round Tiene que sobrevivir Estos segundos Ahí estamos Derecha Ahora Por parte De Sánchez Con pantalón Colorado Y sí Sigue estando La pelea Del lado De Sánchez El dedo Está Ensangrentado No sabemos Si es una patada alta Alguna Algún Respirón No es habitual El dedo Ensangrentado Es una de las lesiones Te diría que más raras O insólitas De las que me tocó ver El dedo Con sangre Se podría decir Porque Es una situación rara Que es muy atípica No puede continuar Se lleva la victoria Gonzalo Sánchez Vamos con el fallo oficial De nuestro presentador Juan Acosta Ahí estamos Ahí estamos Se lleva la victoria Gonzalo Sánchez Por la vía Del nocaúnico Pasó un nuevo combate En esta noche De Invictus Noche de combates Con vergüenza Militares En esta noche 합니다 De Invictus ¿Qué тру Su przek De Invictus De Invictus De Invictus De Invictus De Invictus